Yo soy un gigante de ti, solo soy alguien que necesita un toque de maestro, para ser liberado. Y yo soy un gigante de ti, solo soy alguien que necesita un toque de maestro, para ser liberado. Y yo soy un gigante de ti, solo soy alguien que necesita un toque de maestro, para ser liberado. Y yo soy un gigante de ti, solo soy alguien que necesita un toque de maestro, para ser liberado.